En el barrio La Esperanza la comunidad ha tomado justicia por mano propia contra unos presuntos ladrones que pretendían hurtar a personas que se encontraban departiendo en la cancha de tierra del barrio La Esperanza. En las imágenes se observa como los ciudadanos golpean e incendian una motocicleta donde conducía uno de los sujetos. Este es el momento de la quema. Minutos más tarde el departamento de policía Maddalena Medio al ver la reacción de la comunidad captura a las personas que estaban retenidas por estos ciudadanos. Otro de los sujetos que pretendía intentar cometer el presunto hurto escapó en uno de los caños ubicado en el barrio La Esperanza. Se presenta un caso en donde alertan a las unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes que dos sujetos al parecer estaban intentando cometer un hurto a una persona que se movilizaba en una motocicleta a la altura del antiguo matadero en el barrio La Esperanza. Cuando llegan las unidades policiales encuentran esta motocicleta incinerada y uno de los sujetos sospechosos de haber cometido este presunto delito linchado, maltratado físicamente y es ahí donde la Policía Nacional procede a conducir a las instalaciones policiales a la espera en este momento de que llegue la persona o las personas víctimas y formulen el respectivo denuncio. Una vez revisado el sistema de antecedentes judiciales le figuran seis antecedentes por los delitos de hurto a motocicleta, hurto a persona, porte ilegal de armas, inasistencia alimentaria y tráfico y porte de estupefacientes. La Policía Nacional se permite recomendarle a toda la comunidad que frente a estos casos no tomen justicia por mano propia y alerten a la autoridad para que se reaccione de manera oportuna y se pueda proceder a capturar a estos sujetos que están cometiendo diferentes delitos.